Cómo hacer pa' no querer, con las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no perder, es contraproducente El deseo que yo siento, tú no satisfacerlo Me consume lentamente No hay futuro, no hay como futuro, no hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene, en un rato te busco Voy y te corrujo, yeah No hay nadie como tú, es que no hay nadie como tú No hay nadie como tú, es que no hay nadie como tú Estamos hablando con YouTube, conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la agujita, mi muñeca voodoo Yo te quiero pa' me a ver, si me dices que sé, sé Me muero y me muero solo por ti Porque yo me corrujo solo contigo Pongamos el aire en 16, está moriendo de frío Diente pa' lo mío Que un besito de pronto te sirva en mi amigo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto De ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene, en un rato te busco Voy y te corrujo, yeah No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú Porque yo me corrujo No hay nadie como tú Gracias.